Yo me fui a Guatemala y conocimos al gordito. Yo me fui a Guatemala y conocí al gorelito. Agárrense raza porque hubiera un temazo. Dice, tenía su cabeza grande y narices de cacahuatito. Algo, por ahí puede ser la... Yo no olvido a Guatemala porque conocí a R.G. No, sí, hasta de caquí comimos y todo ese rojo. Ayer estuviste, ya ves que conocí al Rudy, que la naricita con una bolita. O sea, por ahí puede aventarte la rola, ¿vale? ¿Algo ahí para que le conteste? No, 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 mejor vamos a cantar el tacuacín, güey, el que sacó Racheito Caribe 58. Que a todo el mundo le huele un calcetín. Algo así de sí. Como que elegí de un calcetín o trae mugroso un calcetín. Vale, estaría bien que le contestaras ahí con unos reglóncitos. No, vamos a armar una rola. Ahí estamos, vamos a estar en el estudio. Hay que armar música. Mi gente, opinen si quieren que el viejón Humberto Plancarte haga una rolita ahí contestándole la red. Yo no olvido el año de uno viejo. Me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo. Me ha dejado cosas muy buenas. Con el silla rancherito y también un peloncito, algo así. Que me tira seguidito. Que me tira seguidito. El vato te tiró feo. Conocí un narizoncito con nariz de aguacatito. Está chido. Mira, yo creo que el cotorró está chido porque lo que él dice no son frases gachas. Dale, Iván, prende la lumbre. Aquí estamos. Ahorita vamos a ver si... Iván, prende la lumbre. Vamos a ver si Humberto Plancarte se anima a contestarle con una rolita. No diga mal y el DRG Studio. Lo que tenemos...